Subtitulado por Jnkoil Me dio un poco WTF WTF Inundamos Deja de armamento se dirige hacia allá Déjame comprar a mi la caja de mansión Que tengo un desafío de comprar Caja de mansión Voy a probar algo Ok Yo también tengo dos diferentes Pero todo no ¿Puedes buscar? Yo no escucho ni siquiera ¿Pero eso por qué? ¿Quién sabe? Ok en observa Objetivo actualizado Asegura la posición Cierta, yo conmigo A ver A ver Hacemos otra mano Hacemos otro Hacemos otro ¿Hacemos otra mano? Helicóptero enemigo Unicóptero enemigo ¿Uplicación marcada? ¡Adelante! Creo que de la torre le están dando Sí, mira Batido, mamá En el aire, esto es buena ¿Quién me has buscado? Estaba Abatido ¿Me lo pueden matar? Espérame, ya está rica Ahí está A batido, mamá Ahí va otro Sí, se agachó a pen Están dando de la torre Va otra vez Abatido Ya, me lo mataron En la torre, gente Otra vez Abatido Abatido, no hay Enemigo De aquí veo a gente Contacto visual Buena veía Está igual Save banner Por el... Están moviendo Coordenadas marcadas Un placa Acercándose Vea la nueva zona segura Ahí que hay una nave Aquí hay una nave ¿Dónde? Por aquí Ya Fuego enemigos Es que ¿De dónde te dieron? De adelante, eh Pero no vi de dónde Aquí hay Aquí hay Pues vamos Y como dices ¿Qué padeces? Te abatía uno, eh Donde te dieron Vale Pero no van a arreglar Pues balas de Franco Ya no tengo, eh Pues yo tampoco Ya no tengo Casa avanzando Nueva zona segura Localizada Yo digo que Poca poca Enemigo entrando ¿De arriba? Qué bueno Tengo de Un ataque De 35 todavía Creo que Después digo Que se noche Allí en la tienda Pero yo digo Que con avance El círculo, ¿no? Vendedor Marcado Oye, 3D Casa acercándose Podemos ir a las zonas A ver, ahí va Bueno Atención Ataque aéreo De precisión Aliado en camino No me están dando De la ventana Aquí estamos En zona Hay que quedarnos Aquí Tres están ahí En la casa Casa avanzando Nueva zona segura Localizada Hay que esperarlo Estás entre los 5 Mantente alerta UAB aliado Ataque de racimo Aliado en camino Corran Híjole Tengo más que la yo Tengo más que la yo Tengo más que la yo Uno motocic Qué buena Qué buena Se desliza, carla Qué buena Qué buena Tengo más que la yo 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 Tengo más que la yo